Solo en Noticias Bole 12 te enteraste sobre las acusaciones a siete confinados por agredir a oficiales de corrección. A través de nuestras cámaras, el Policía Municipal de Aguadilla expulsado de la uniformada celebra la revocación de su destitución. Ahora yo le digo al alcalde que ahora está en sus manos. Y aquí escuchaste las primeras declaraciones del gobernador sobre la contienda primarista en el PNP. Estoy listo para cualquiera de los tres. De lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde, media hora antes que los demás.